Señala el presidente de la Canasintra en Zacatecas, Joshua Mendoza, que se busca que sean tres de las empresas que se acrediten con el certificado ISO 9000 y ser de las pocas empresas zacatecanas con las que cuenta dicho nombramiento que las acredita con un servicio de calidad en todo el país. En el caso de la acreditación de las empresas cerramos ya el proyecto de certificación en ISO 9000, ahorita ya al mes de abril que tuvimos un cierre ya, prácticamente el 80% de las tres empresas que estábamos certificando ya aprobaron la parte de certificación, solamente estamos esperando a tres empresas de ellas que están todavía, que tuvieron algunas observaciones, que están resolviendo las observaciones que les entregó el organismo acreditador y que posterior a resolver estas observaciones pudieran volver a entrar a una etapa de evaluación para obtener el certificado. Esperamos que a mitad de este año podamos tener ya el cierre total del proyecto y entregando por ahí del mes de agosto, septiembre, los certificados a estas tres empresas que se convertirían ya en empresas de clase mundial certificadas en ISO 9000 y que están atendiendo la cuestión de calidad dentro de sus procesos y sus productos. Ahorita, previo al inicio o al arranque de este proyecto, teníamos en empresas solamente cuatro certificaciones en ISO 9000 en todo el estado de Zacatecas, entonces con estas 13 empresas que estaríamos entregando certificado en este año, estaríamos incrementando en más de un 300% este indicador. Las instituciones que contaban con una certificación en ISO 9000 precisamente o principalmente, perdón, eran instituciones de gobierno o instituciones educativas. De ahí la importancia que más empresas puedan entender que la certificación, que los modelos de calidad son importantes para establecerse y posicionarse en el mercado y con esto buscamos que de manera posterior el clima de negocios empiece también a solicitar a las empresas a que participen en este tema. Con imagen de Alberto Hernández para B15 Noticias, Oscar Hernández.